¿Quieres reactivar tu negocio? Te presentamos la nueva plataforma reactivación en marcha de produce e itp donde podrás acceder a los servicios gratuitos de la red site desde la opción vales de servicios tecnológicos es muy fácil siguiendo estos pasos ingresa a la web reactivación en marcha punto itp punto gov punto pay ubica vales de servicios tecnológicos y haz clic en solicita lo aquí registra tu número de dni rupte tu empresa y todo lo que pide el formulario elija el servicio que necesitas y llena la declaración jurada a continuación te llegará un mensaje de conformidad a tu correo y por último un asesor se pondrá en contacto contigo en reactivación en marcha también encontrarás capacitaciones virtuales planes anti-covid 19 oportunidades de financiamiento y todo lo que necesitas para reactivar tu negocio todo esto y más en la plataforma virtual que se renueva contigo reactivación en marcha al servicio de las mi pymes del perú gobierno del perú el perú primero